El Hogar de Mayores María Sousa, de Jerez de los Caballeros, tiene ya nueva junta directiva para los próximos dos años. Ana Ceberino renueva su cargo como presidenta de la citada junta que se ha constituido en esta semana y que con el respaldo del Ayuntamiento y la dirección del propio hogar, continuará promoviendo la participación de este colectivo en las distintas actividades programadas a lo largo del año. Creo que la ejecutiva nueva va a traer otro tipo de aire y yo creo que entre ellos, desde la concejalía y además del grupo tan maravilloso que estoy haciendo desde la concejalía de Bienestar Social, de voluntarios y voluntarias, creo que el Hogar de Mayores va a pegar un vuelco bastante bueno y bastante positivo y que la gente vea que el Hogar de Mayores no solamente es un sitio donde las personas mayores vienen a tomarse un simple café, sino que vienen a hacer actividades que luego tienen actividades que les puede, como dice Ana, pueden resultar más atractivas, otras pueden resultar menos atractivas, pero sobre todo queremos hacer hincapié en eso, en que las puertas están abiertas del Hogar de Mayores, que vamos a recibir a todas las personas con los brazos abiertos, sean de un colectivo o sean del otro, pero que sobre todo la juventud empiece a trabajar también con el colectivo del mayor. Bueno, que no hace falta ser voluntario de la concejalía de Bienestar Social, que llama a las puertas, que se lo proponga Franci, que llama a mi puerta, a mi despacho, oye, mira David, quiero plantear esta idea porque creo, pues vamos a tirar para adelante, vamos a tirar del carro hacia adelante para que nuestros mayores se sientan especiales, como vuelvo a repetir, los 365 días del año y bueno, sentirme muy orgulloso por la parte que me toca de ser el concejal de Bienestar Social, concejal de mayores y sentirme bien respaldado, principalmente por las trabajadoras, que es María Luisa y es Franci, sobre todo por la nueva ejecutiva que ha salido hace poquito tiempo. Son cada dos años las elecciones, se celebran cada dos y bueno, pues Ana ha sido la única presidenta que ha tenido lugar de mayores desde que se inauguró en el 2002, ella ostenta este cargo de la presidencia del centro y bueno, ellos un poco son el órgano de representación de los mayores, ellos, podríamos decir, son los que la voz de los mayores, las peticiones, las sugerencias, aquellas cosas con las que no están de acuerdo, nos llegan un poco a nosotros, al centro y lo transmitimos, pues en este caso a la concejalía. Son, pues eso, el órgano de representación del centro, en este caso de los 1.037 socios que tiene el centro y nada, pues también estamos desde el centro, sabemos que es complicado, que un poco estar a contentar a todo el colectivo, pero bueno, han depositado de nuevo la confianza en Ana y también darle la enhorabuena por parte del centro de que hayan confiado en ella. Y yo solamente quiero decir que le doy las gracias a todas las personas mayores, socios y socias que han venido a votarme, han puesto su confianza en mí, yo se lo agradezco muchísimo y desde aquí los invito a que visiten el hogar, que vengan y echamos un ratito y hay muchas actividades que unas les gustan más, otras nos gustan menos, pero ahora David, esto luego se está portando con nosotros estupendamente y hemos tenido y vamos a tener muchas actividades nuevas y hasta aquí los invito para que vengan.